¡Varga! ¡Varga, no se pierda! ¡Correlo, papá! ¡No se soberga el carro! ¡Correlo, papá! ¡Es esa mierda! ¡Haceme el paro! ¡Papi, haceme el paro! ¡Es esa mierda que va ahí! ¡No viene nadie! ¡Hála, papá! ¡Hala, no se haga así luchar! ¡Hala, gran puta! ¡No! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Vamos a ver! ¡Mientras el niño animando tranquilo! Allá tenía ahí sin turno. ¡Gracias!